¡Votando! Hacer que las cosas sean posibles. Eso es Actitud Azul. Endesa. Luz. Gas. Personas. Estos días se celebra en la Caja Mágica el Mutua Madrid Open, un lugar donde se dan cita a las principales figuras del mundo del tenis y un auténtico escaparate para las marcas que pocas quieren perderse. Per Noticias ha estado aquí para comprobarlo. Aquí, aquí, aquí están por todas partes. Las marcas se han trasladado estos días a las canchas del Open de tenis de Madrid para jugar su mejor saque y apuntarse un tanto de familiaridad con los consumidores. Muchas de ellas han apostado por ofrecerles experiencias. Y es que el deporte es el gancho perfecto para contagiar la ilusión y para compartir la emoción. Aquí las marcas no solo ven tenis, ven cientos y cientos de objetivos a los que apuntar. Su target. El Mutua Madrid Open representa toda una oportunidad. Así lo reconocía al menos el director de marketing de Orangina Suez en esta entrevista que PR Noticias retransmitía en streaming con la Sombra Producciones el miércoles por la tarde. César, ¿por qué crees que las competiciones deportivas son una gran oportunidad para las marcas, sobre todo para el mundo de la publicidad y del marketing? Es un momento en el que se reúne un público de forma masiva. Y además hay gran variedad de competiciones y de perfil de consumidores o de gente que busca locio en esas competiciones. Yo creo que dan pie a que distintas marcas con distintas necesidades encuentren su momento y su deporte para hacer su comunicación, como es nuestro caso. El Mutua Madrid Open se prolongará hasta el domingo, así que todavía quedan más citas pendientes con el tenis y con las marcas.